Conexión, informando a todos nuestros televidentes y continuamos nosotros abarcando o avanzando un poco más precisamente en todo ese tema electoral que se viene para el próximo mes de octubre. Secretaria de Gobierno, bienvenida a Conexión y pues nuevamente una reunión con nuestra registradora y por supuesto con un comité ya estipulado para ir avanzando y dejando en claro todo el tema de este proceso electoral. ¿Cómo van y qué se tiene hasta la fecha? Bueno, si en el día de hoy se evacuó una nueva reunión de comité de seguimiento electoral municipal donde se fueron haciendo claridad sobre algunos puntos específicos como es el que tiene que ver con la publicidad electoral, la fijación de pasacalles, vallas, pendones, la socialización del decreto 105 del 2015 que es el que regula la fijación de la publicidad electoral en sitios públicos en el municipio. ¿Ese decreto cuándo fue emitido, secretario? Ese fue emitido el día 22 de julio del 2015. También se hizo, se puso en conocimiento un comunicado de la empresa de energía Codensa donde manifiesta la prohibición que se tiene de fijar pasacalles y alguna publicidad especialmente en los postes de la energía y los que transmiten los servicios públicos en razón a que puede generar primero riesgo para las personas, riesgo para la transmisión de los servicios y algunas situaciones importantes que se hacen en el mismo. Es importante recordarle a nuestros televidentes que la inscripción de cédula está todavía vigente en la registraduría municipal hasta el próximo 25 de agosto con diferentes horarios, por supuesto, una hora de la mañana, una hora de la tarde y los viernes hasta el mediodía. Sí, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4 en el despacho de la registraduría municipal y el día viernes hasta las 2 de la tarde. Entonces, se sigue pues invitando a toda la comunidad cibateña que quiera hacerse participe el próximo 25 de octubre para que se inscriban en los lugares pues que sean más cercanos a sus lugares de residencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo o el fin precisamente de estos comités? Entonces, vemos un ambiente muy unido. Sí, hemos visto que las elecciones tienen un proceso, tienen tres etapas muy importantes, que es la etapa preelectoral, que es en la que actualmente nos encontramos, la etapa ya electoral y postelectoral, llevando a cabo todo el procedimiento que debe seguirse, llevando a cabo las directrices del Consejo Nacional Electoral, de la misma Registraduría Nacional del Estado Civil. Recordemos que hay personas que tienen sus cédulas de ciudadanía en trámite duplicado. La señora registradora, la doctora Narda Suárez, ha hecho pues su presentación en el día de hoy. Recordemos que es una nueva registradora que ha sido designada para el proceso electoral y ella ha tenido las explicaciones con los precandidatos, tanto al Consejo como a quienes aspiran a la Alcaldía Municipal. Gracias. 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 Gracias.